Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda... ¿Qué es lo que hará Alfredo Adame con el premio que ganó dentro de Soy Famoso? Sácame de aquí. Y es que a pesar de que Adame es conocido por el público mexicano por sus constantes peleas y escándalos, el actor demostró tener un lado suave. Y es que reveló que con el premio que ganó en la competencia de Soy Famoso, sácame de aquí, será donado a niñas con cáncer para que puedan tener una peluca. Me siento muy afortunado porque voy a lograr un sueño que tengo ya de algún tiempo, que es las pelucas para niñas con cáncer. Y es que quiero que cada niña de bajos recursos tenga su peluca, aseguró Adame. Además, el polémico actor de TV aseguró que se sentía muy agradecido de haberle ganado a sus compañeros como Oscarín, Buti y Apio, con quienes tuvo diversos enfrentamientos a lo largo de la temporada. Yo no tengo otra cosa que agradecerle a la vida primero. Es mi regalo de cumpleaños. Venir a un show a competir con chavos como Buti, como Apio, como Oscarín, son unas máquinas en potencia, añadió Adame. Y es que finalmente Alfredo se vio agradecido con la televisora de Azteca por darle la oportunidad de participar en este reality show que puso a prueba su resistencia y que lo hizo enfrentar algunos de sus más grandes temores. Y es que hay que recordar que después de intensas semanas de retos llenas de adrenalina y aventura, el actor Alfredo Adame se coronó como el rey de la jungla. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario si quieres estar informado. Te invito a que te suscribas. Express Noticias, claro, tu canal.